Como es pequeño Si Ah ok, hago puerta de garaje Mira esto Si rata loco una rata que es ese es el alo cuando tiene arma grande y uno tiene una pistolita este va como si tu tuviera igual que el de condicion pedazo de verdad pero ya verá hay que levantar lo alwe bueno ya van a empezar ya van a empezar este men esta muy mal dormio ahi por favor matalo que no puedo salir matalo matalo vamos a ver deja que salga esperate un momento esperate un momento espera un momento me esta confundiendo me imagino si fuéramos enemigos cuando nosotros no eramos de legion quizas en algun servidor nosotros nos hemos topado no me veis 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 solo me falta una tuerca donde hay tuerca ahi en el sobre ahi esperate no molestar osea el boton de la mira lo tengo boobiaisimo ahora esperate 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 no me veis no me veis no me veis hay que me haga una m4 vamos espero un momento espera un momento espera un momento espera un momento apete con el del del esperate espera un momento ahí esta esta duro espera un momento que lo deis Déjame regalar mi voto. Aquí, esto aquí. Esto aquí. Ahora. Te digo regalito. Oh, nice. Pero por favor. Exacto, comparte. Pero por favor. Por favor, prepárate porque la vas a pasar mal. Prepárate porque la vas a pasar mal. Porque te voy a pegar un baile morboso. No tengo madera, güey. Me voy a echar a hacer madera. Una polla. No te digo con la espalda, güey. Déjame matarte el palo. Mátate el primero, mátate el primero. Sí, que me quiere pal ya. Voy a grabar la sección. Dale, dale, dale. Uy, que me quedo. Espera, me voy a emocionar. No te voy a pegar un montón. Prepárate porque la vas a pasar mal. ¿Cuándo te quedaste? ¿Cuándo te quedaste? ¿Cuándo te quedaste? A 33. Pero andaba bajito de vida, eh. Que el medio de... Él me metió un escopetazo, el de Horacio. Sí, perfecta. Ahí maneja un escopetazo. Ok. Y ahí vemos que estos chicos se llevan el carro, coño. El manejador. Ah, ahí está base, güey. ¿Te he visto en esta base? A ver, si ya llevo los motos. Sí, sí, esta base. Sí, sí, esta base. Sí, sí, está base. ¿Pero le dejamos que usted en el pisciclo, ¿verdad? Creo que con 10 O y... Con 10 O y... No. Sí, 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 vamos. Esta base. Le llamo, ¿me vamos a hacer? Dale, dale. ¿Vamos, me dejo? ¿Y a ti, Lanz? Aquí, Lanz. Le estoy directo. Tu cubra acá en la pared, en la... En su puente, ¿verdad? Ok. Estás rompiendo la... En los dos, en los cuatro... Rompe en los cuatro últimos. En los cuatro últimos, de donde estás parado. Ahí. Ya mejoraron allá, güey. Ya mejoraron la metal. A ver. El techo. ¿Y el techo? Sí, sí, mejoraron la metal. Se lo tengo acá. Aquí está el... Yo creo que aquí está el gabinete. ¿Ahí es? Sí. Agarró un pesado pared. Prepárate, aléjate. Ya. Míralo ahí, míralo ahí el gabinete. Ya, le pongo la... No, 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 no. Con gabinete, con gabinete. Muy bien, chico, buenísimo. Con gabinete. Sé que no tenía muchísima vez. Ganciaron, ganciaron, ganciaron. ¿Qué es lo que más? Sí, ya lo maté. Pobrecito, pero bueno. Es lo que hay. Ey, pero si el gabinete ya es tuyo, pedazo de loco. No, 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 no. No, 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 no. Si puedes reparar y romper. Ok, a ver. A ver, que la chiquen bien. A ver. No chupe, cabrón. Chupón. Es que no... No, 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 no. Espérate. A ver. Bueno, este acabó de entrar el servidor. ¿Cómo fue la vaina? Creo que sí, güey. Bueno. Uy, estábó en la cierre, güey. Bueno. Joder, un montón de las hermadas que tenía. Ahí sale para el carbón. Bueno, y es igual que se yo, güey. Nice, nice. Aquí queda una puerta más barroce. Mejoro el techo. Bueno. A ver. Sí, press. Ok, aunque está bien. Ok. Ok, aunque está bien. El wepeador Ah, es el que se llama Chido bar Mira Oigan, ¿Puedo que destruyeron el saco? ¿Cómo? ¿Por qué me dijeron que el saco era él? Porque recuerda que el saco era él y tú ya habías reclamado la base Y te iba a salir la notificación que era tuyo, pero ahí solamente se sale O tú pusiste saco en esa base ¿Por qué? No se preocupe, voy a hacer un gabinete afuera y voy a tratar de joderlo Sí, mágica, le dice resto de daño, le dice resto de daño Está pronto, cabrón Me voy Este es el de la comachita, cabrón, este es el de la comachita Vale, vale, ustedes métanla ahí Hasta ahora comencé la grabación después de pelar al Ben ese que andaba ahí Joder, cago en la puta Cago en la puta Tome, tope, tope, quiero que lo tope Nice, nice, nice Dime, espera yo, eh No tenemos ni escalera No, 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 no Nada más que un chuña, él no puso acá ahí, no Sí, sí puso, sí puso Dale, dale, dale Dale, dale, dale Se pasará, se pasará Dale, dale Ay, papá No le dije yo que yo era bueno para los tilos, papi Ay, acá Ojo Vamos Vamos Tengo la hoy diaria, creo Déjame y la coloco Ah, ya Ya, ya, yo tengo gabinete, yo tengo gabinete Ah, pero el men murió acá, vamos Yo el men lo maté y se murió acá, se murió ahí en el cine Aquí, uh, M4 Un poquito de tarjeta, andaban haciendo tarjeta, acá es como me lo quedo Adiós Y ustedes ya No, no, nada más las llantas, eh M4 Ya, yo se la quité Vamos a romperle una llanta más Una llanta más Solamente una llanta Ya, ya, deja esta mierda, si no fuimos No fuimos No fuimos, no fuimos, vale Ya la volí Al otro yo lo desaparecí, pero no andaba grabando hasta lo último No, no No, no, no No, no, no Como un poco de balas, eh Creo que no Y que viento, viento, viento Si hay pólvora, si hay pólvora, consigo balas Si no, no, no No, no entonces lo bueno tuyo es que está reemplazándome a Lalo tiene que ver a Lalo cuando comienza a ir para el desgraciado yo no soy buenísimo para lo que es de saber si tu tarjetita super bien hay tarjetas tengan cuidado con los bots que los bots aqui son peligrosos si tu tarjetas tengan cuidado con la tarjeta, esta completa si tu tarjetas de licenio es? ahi se va a marcar la ubicacion aca lo de los botones oye intenta pasar por el garaje aca cerca del barrio que ponga la direccion que me entre salga vale hay al bot ya vale una duda que no me acuerdo, la liciotipo me salia un hombre azul arriba de su cabeza pero si le podia hacer algo no? si si oigan hay gente, hay gente, hay gente estoy comunicando, estoy comunicando ah no, es un bot, es un bot la resistencia es que ya la resistencia es que si no marica, es que habia un bot que lo mati no, es uno a la toma no, es uno a la toma no, es uno a la resistencia es tu la resistencia es de Justin ya ellos lo pusieron ya a ver si yo pensaba con la Entonces tu quieres conmigo para ver si no pego ninguno o que? No han puesto la resistencia, que pedazo de locos de eso. El que esta grabando tiene que ir a poner la resistencia, me cago en todo. Hostia una escopeta. Hombre, yo quiero ver lo que sale ahí, cabrones. Yo tengo energía encima, yo tengo energía. Va, lo voy a meter 50, porque? Porque me pelan la puya. No juego. Si, si. Voy, voy, voy. Dicho. A ver, quiero abrir también, coño. Ya voy a abrir esta. Maldita. Rápela, rápela. Ojo, pólvora blanca. Esa es la otra, pero esa torreta es una de las buenas. El maldito bobo me bugeo, me acaba de bugear el sonido. Déjame y reinicio aquí una rápida, por favor. Alguien puede matar a ese bobo que me esta... Joder. Ahí si se puede formar uno. Vamos. Vamos. Y vamos para acá. Ahorita no. Y después allá. Ahí pues. Estamos en la base, nosotros. Tenemos los chasis. Para aquí. Estamos en la base. Estamos en la base. Tienes gente, bro. Tienes gente. Como que veo un carro. Esperate, espera, coge esto. Coge esto. Coge esta escopeta para que te defienda al menos. Si te sale un desgraciado por ahí. Estas dos escopetas, tomo él. Te quedan igual en el auto, ¿no? No, porque vamos a cuatro ya. No, porque vamos a cuatro ya. No, es como para que defienda a rey. Pero cuando otra vez puede irse. Arranca. Quien es el que estamos? Vamos. A ver. A ver. Espero que vayan bien todos de oscura. Porque yo ando con el culo. Esto no es una base voz o que? Eh. Eh. Hay que aprovechar la base voz también. No, no, no. Esta voz, no, no, esta voz. Esta va hacia allá si quieres. Si. Una tarjetita, por favor. Para el contenido, muchachos. Claro. El contenido, chicos. Me están dejando sin contenido, chicos. Voy a despedirlo a todos, eh. Hostia, el gordo. Ay, carajas. Eso. Gracias, tóxico. Como se traga el gordo. Como se traga el gordo. Ojalá y te la haga. No me juega que no traen energía, loco. Ahí, 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 pues. En el suelo, gallo. En el suelo, gallo. Ya, ya tiene. Ya, ya tiene. Que hubo. Ya te cuento tu sistema. Ya sé. La mía, le faltan dos. Ah, ok. Mira, también falta como el nuevo es el tuyo. Aparta, coño. En serio. Nadie tiene energía. Joder, aquí, en el suelo, solte energía, loco. A ver. Aplícate. Joel, Joel. ¿Qué estás preguntando? Tiene calor un poquito fuerte, que no. ¿Ah? Bueno, lo que pasa es que es medio tarde. Acá hay loco. Y por eso. En todos lados. Hay conectado. Sí, aquí también, wey. Así que. Te preguntamos si... Tiene como el que se dice como para convertir el oído en gasolina. Sí, refinadora. Tiene 4. ¿Apa? Quien lo pongo apagado en si Chase lo apagado. De nada. ¿Se preguntan? Son todo los 4 o que? Oh, no, yo, yo, yo. Preguntaje, dale, dale. Meador. todo viendo la puerta a ver, y uno poniendo la red hable uno por uno coño, vamos a pasar por los espíritus a matarlo también dan buen componente yo tengo cuchillo, tengo cuchillo una polla cuchillo, a dispararle no le hace nada, o si? no me cago en la puta también hay otro espíritu, ve por la costa en la esquinita ahí donde trabaja este Lalo, en la esquina no, yo si quisiera trabajar ahí en la esquina a comernos una alguno de ustedes tiene cura se toca si pero, a mi me queda 7 en la esquina 128 de gasolina aleja en el coche toxico no mames no le hace nada 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 y.. Gracias por ver el video.